buenas noches vamos a instalar y configurar hyperland en la distribución open suce linux precisamente en la versión tumble width de open suce linux recuerden que esta fue la última distribución de linux que le instalamos al computador o chivas satélite de referencia l7 40 hyperland es un gestor de ventanas en mosaico paraguay lan o mejor hyperland es un compositor paraguay lan que tiene efectos y animaciones sin sacrificar el desempeño del sistema adicional a hyperland debemos instalar y configurar otras aplicaciones tales como wey bar woofy w logout y otras porque digamos que hyperland que es la página que les estoy mostrando aquí hay perlán punto o rg es solamente el gestor de ventanas aunque ahora en wayland no se le llama gestor de ventanas sino que se le llama un compositor simplemente y aparte de eso está en modo tailing tailing un compositor y tailing dinámico tengo el entorno de escritorio kde plasma como pueden ver aquí en el neofets lo que significa que ya hay algunas cosas que están configuradas por ejemplo ya tenemos configurado wayland ya tenemos configurado el display manager que es sddm el que vimos hace un rato así que la instalación y configuración va a ser un poco más sencilla que lo que usualmente hago de empezar desde cero y aparte de eso vamos a hacer casi toda la instalación desde la terminal de comandos utilizando precisamente los comandos zipper no vamos a utilizar el otro que se llama es cast pero vamos a hacer toda la configuración desde la terminal de comandos utilizando los comandos zipper tenemos la versión de opensuse tumblewit porque opensuse lib toda tiene paquetería muy antigua y no le funciona hyperland entonces estamos en la versión de opensuse tumblewit vamos a dar el primer comando que sería un clear y como siempre tenemos que actualizar el sistema así que lo primero va a ser sudo zyper y un dup sudo zyper dup y aquí el password y hay algo que actualizar dice que va a eliminar neofets y que ahora se va a utilizar neofets de revisar se supone que ya no tenemos neofets sino neofets venga a ver si eso es cierto neofets aquí estamos este es el nuevo neofets igual de lento al anterior ok listo entonces lo siguiente que vamos a instalar son unas aplicaciones mínimas que necesitamos para empezar la instalación o para empezar con esta 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 configuración así que vamos a instalar vamos a dejarlo como un comentario digamos que instalar apps necesarias para la configuración ok entonces esas son las siguientes sudo zyper instalar instalar la primera que necesitamos es git git para descargar algunos paquetes después necesitamos c url también para descargar c url necesito gimp para después hacer unas pruebas es posible y también necesito xfc 4 screen shooter instalar porque ese es la capturadora de imagen que yo utilizo y necesito tunar estas son aplicaciones que yo normalmente utilizo en los gestores de ventana ya me llame acostumbrado a ellas así que las voy a utilizar listo listo ejecutando guiones post instalación entonces instalamos simplemente unas aplicaciones que necesitamos ya terminamos vamos a dar un clear canal entonces entonces instalar git url en fin listo ahora si el siguiente paso es ahora sí instalar hyperland y todas las aplicaciones ahora si debemos instalar Hyperland como estamos utilizando la versión de Tumbleweed ya Hyperland está en los repositorios de Tumbleweed también si quisiéramos podríamos hacer la instalación utilizando el código fuente pero lo más sencillo como tal es que si ya está en los repositorios es decir, si le damos un Zyper Search Hyperland ahí debería estar, debería aparecer ahí está Hyperland Hyperland de Bash Completion Hyperland Protocols, etc, etc, etc de estas de aquí tenemos que instalar las siguientes entonces daríamos sudo Zyper Install obviamente necesitamos Hyperland necesitamos, podríamos necesitar también en su orden deberíamos instalar xdg desktop y un medio portal Hyperland creo que lo escribí bien y podríamos instalar el Bash Completion no sé para qué pero he visto que todos lo instalan ahí está esas serían las aplicaciones que necesitamos de Hyperland ahora adicional a Hyperland necesitamos otras aplicaciones por ejemplo la barra que normalmente ponemos en la parte de arriba esa se hace con Waybar entonces necesitamos instalar Waybar otra que necesitamos es Wofi Wofi casi todas las aplicaciones empiezan por W Wofi es la aplicación que me permite abrir más aplicaciones Wofi necesitamos un emulador de terminal y por defecto Hyperland utiliza Kitty otro que yo ahora voy necesito o me gusta es EWW EWW es una aplicación parecida o que sirve para mostrar información en el escritorio en XORG normalmente se utiliza ya se me olvidó el nombre de la de XORG en fin EWW lo necesitamos también necesitamos Sway VG para el Bike Background necesitamos Sway Lock Sway Lock para que se bloquee la pantalla necesitamos otra que se llama Azote esta es adicional Azote es para también manejar los fondos de pantalla podríamos hacerlo por línea de comandos pero Azote ya es gráfico es como un nitrógen más o menos Konki exacto lo que dice Diego Guzmán el Konki EWW es como parecido a Konki solo que EWW puede hacer muchas más cosas ok estoy revisando creo que esas son todas las que necesitamos y damos un Enter y otra vez el Password estoy verificando si eso es lo que estoy transmitiendo correcto y aquí le dimos un Enter nuevamente se van a descargar 161 megas 88 paquetes nuevos que se van a instalar permítame un segundo quiero ver si estoy pasando lo que es y estamos pasando lo que es listo ahí ya terminó ok listo entonces vamos a dar aquí un Clear y vamos a dar aquí un History para ver Ubaldo me preguntó que como como íbamos o que habíamos hecho entonces hemos instalado solamente las aplicaciones actualizamos el sistema instalamos las aplicaciones que necesito y luego si instalamos todas las aplicaciones de Hyperland y todo lo demás perfecto bueno hay otra aplicación que yo utilizo que se llama W Logout un menú para salir para hacer el logout para apagar para reiniciar el equipo un menú así sencillo W Logout que funciona en Wayland pero desafortunadamente W Logout no está disponible o por lo menos no lo encontré aquí en OpenSUSE porque si le doy Zyper Search W Logout dice que no encuentra esa aplicación W Logout entonces para seguir con más o menos el procedimiento y todas las aplicaciones que yo utilizo voy a instalar W Logout utilizando paquetes Nix voy a instalarlo utilizando paquetería de Nix Nix OS es una distribución de Linux pero también es un gestor de paquetes donde podemos instalar diferentes paquetes es decir aquí nosotros podemos buscar W Logout y si va a aparecer entonces aquí nos gusta complicarnos la vida y vamos a instalar W Logout instalando paquetes Nix así que para activar los paquetes Nix en OpenSUSE tenemos que dar primero este comando que está aquí este comando sencillo así que tengo que copiarlo completo porque estoy de un computador a otro pero aquí vamos a dar un tier y vamos a dar un comando un comentario esto esto sería como configurar paquetes Nix solamente para instalar W Logout nada más ok entonces el comando como tal dice sh espacio ok perfecto este se supone que es el comando y aquí debía haber abierto paréntesis un segundo creo que ahora sí creo que está bien aquí dice desea ver más detalles de esto le digo que no no quiero que me dé más información utiliza usted sudo por supuesto que sí yes desea continuar que sí yes contraseña para sudo este procedimiento funciona para instalar los paquetes Nix para configurar los paquetes Nix en cualquier distribución en Debian en Ars en cualquiera de ellos please enter ok listo aquí dice que no va que Nix no va a funcionar si no reiniciamos la shell entonces significa que debemos dar un exit y volver a reiniciar la shell creo no creo que sea necesario reiniciar todo el computador espero que no de nuevo listo entonces lo único que estoy haciendo es complicarme la vida e instalar los paquetes Nix únicamente para instalar una aplicación que me hace falta y esa aplicación que me hace falta se llama Wlogout entonces aquí voy a buscar Wlogout entonces vamos a instalar Wlogout y como lo no estamos dentro de dentro de Nix OS sino que tenemos que instalarlo utilizando Nix EMB y el comando como tal es este de aquí así de complejo es no es un sistema Nix OS tampoco utilizamos Flakes pero tenemos que dar este comando que está aquí así que me voy a pasar acá al número 0 y ahora sí vamos a instalar Wlogout usando paquetes Nix este digamos que es un plus listo entonces el comando como tal es N y esto es como usuario no como root Nix EMB menos I A y minúscula A mayúscula Nix pkgs punto W logout creo que lo escribí bien instalando Wlogout listo ok perfecto listo entonces ya instalamos todos los paquetes clear de nuevo damos un history solo para ver en que estamos esto es todo lo que llevamos instalado ok listo lo que sigue como tal ya es configurar o ya ya tenemos todo instalado y lo que nos queda es configurar como tal Hyperland aquí en este punto voy a dar un reboot simplemente por la costumbre vamos a dar un primer reboot a ver si funciona por lo menos lo que acabamos de instalar ah si perdón si iniciamos en plasma si Gabriel tiene toda la razón tiene vista de águila debí iniciar en Hyperland perdón solamente como para control más aprovechando que estoy aquí en que estoy aquí en en que en KDE Plasma aquí estoy en el punto config del usuario observen observen que todavía no hay una una carpeta que diga es slash hyper es decir como ni siquiera he arrancado he arrancado Hyperland por primera vez aquí en el punto config todavía no hay ninguna carpeta que diga hyper y el archivo de configuración de Hyperland para que para que se cree esa carpeta en mi punto config debo iniciar Hyperland por primera vez entonces ahora si vamos a salirnos ok entonces aquí de nuevo ponemos la clave linux del 1 al 4 y aquí abajo debemos seleccionar oiga arrancaba era con plasma x11 aquí debe estar Hyperland el primero de la lista dice Hyperland y ahora si damos un enter cruzamos los dedos finalmente ha funcionado y aquí ya tenemos Hyperland y esto que está en la parte de arriba no se ve muy bien pero esto no es un error sino que es una ventana de advertencia diciendo que tenemos que hacer unas configuraciones adicionales listo entonces aquí aunque no se va a ver muy bien pero ahora vamos a pasarnos de nuevo al número 0 a lo que muestra la capturadora de video en este en este la capturadora tendríamos el escritorio número 2 aquí le damos a dar un super y enter perdón cuando empezamos debemos dar super y q para abrir el emulador de terminal y este sería kitty super y q y aquí le damos un ah no ya no existe neofets como era que se llamaba el otro neofets instalamos neofets y ahí debe aparecer hyperland neofets correcto aunque siga igual de lento ah bueno algo importante es que esto es kitty y si queremos aumentar el tamaño de la letra tenemos que marcar mayúsculas control f2 creo que es y si abrimos mayúscula control f2 ahí se abre el el archivo de configuración de kitty y poder y ojo que esto se abre por defecto con bi y como ustedes tienen una vista de águila aquí yo puedo en este ahí hay una línea que dice font size ahí yo le puedo suprimir venga a ver si funciona ah no suprimo font size y me muevo y vamos a dejarlo a tamaño 20 por ejemplo entonces insertamos número 20 y suprimimos dos dos puntos y cuando empezamos estamos en inglés dos puntos doble uq y se supone que si damos un éxito aquí si vamos de nuevo a super iq debería estar nuevo fetch un poco más grande pero bueno pare de sufrir vamos a salirnos de hyperland y vamos a volver a kde plasma y hacemos una configuración y volvemos a a que a hyperland ok vamos a salirnos de para pare de sufrir y vamos a salir y volvemos a kde plasma hacemos una configuración y volvemos mágicamente y ya debería funcionar todo entonces para salirnos es con la tecla que tiene el logo de windows im super im ahora si entonces tenemos que ir a cd.config tenemos que ir a ls y aquí ahora ya se ha creado la carpeta que dice hyper ingresamos a cd hyper damos un ls damos un clear y el archivo es hyperland.conf lo que tenemos que hacer es configurar este archivo hyperland.conf para que quede todo es decir vamos a hacer una configuración mínima o básica voy a mostrar cómo queda y después voy a utilizar unos dot files que ya tengo en un repositorio y ya va a quedar todo full configurado por supuesto los dos files los dejaré disponibles para todos entonces vamos vamos a hacerlo con nano para no estresarnos nano hyperland.conf para que se quite la línea de arriba que apareció una línea amarilla esto que está aquí debemos dejarlo como un comentario perdón esto quedaría como un comentario es lo primero que tenemos que hacer si queremos hacer todo paso a paso para que se muestre la barra de waybar de waybar tenemos que lanzarla así que esto que está aquí como un comentario vamos a duplicar esta línea y vamos a lanzar solamente la barra de waybar nada más segundo cambio y para que el idioma quede en español para todos menos para el señor donald para que el idioma que ahora algo más que me gusta quitar es el gaps in que está en 5 yo tengo una pantalla muy pequeña entonces aquí esto lo puedo dejar en 2 por ejemplo y este de aquí el gaps out en 4 esta es la diferencia que hay en la separación entre las ventanas nada más listo y algo adicional es configurar el idioma en español que está un poco más abajo últimamente han cambiado el orden de este archivo pero aquí en input en vez de us yo generalmente le cambio la u por la e y ya me queda en español es y si y todo lo demás casi no le configuro nada todo lo que está por defecto lo dejo así tal cual si necesitan aquí abajo están los atajos de teclado que se utilizan o que vienen por defecto por ahora no voy a tocar nada de esto simplemente vamos a dar control o esto digamos que sería la configuración básica control o y control x como para saber que instalamos todo que está funcionando entonces ahora si nos salimos de hyperland nos salimos de kdplasma volvemos volvemos a hyperland ahí está en la parte de arriba no se ve muy bien pero ahí en la parte de arriba ya se ve la barra una barra básica de way bar aquí ya podemos super iq para abrir nuevamente el emulador de terminal kitty new wolf h new wolf h este sería el open suce con hyperland funcionando la barra que está aquí arriba de way bar todavía falta hacerle algunas cosas algunas configuraciones pero eso digamos que sería lo mínimo como tal preguntas dudas hasta ahí ahora si los debo mientras descanso un poco entonces esta fue la configuración básica de way bar perdón de hyperland y una barra mínima de way bar vamos a dar aquí un story para todo lo demás yo ya tengo unos dot files que los tengo en un repositorio y son los dot files que estaba utilizando en ubuntu y voy a descargar esos dot files voy a copiarlos y todo debería funcionar entonces vamos a dar aquí un clear y vamos a descargar los dot files por ahora yo hice una prueba en ubuntu y los mismos dot files me están funcionando relativamente entonces simplemente como instalamos git vamos a dar aquí un cd un ls como instalamos git vamos a dar un comando git clone git clone espacio creo que se ve bien ahí o no http s dos puntos slash slash gitlab.com slash linux en casa slash hyperland guión medio ubuntu guión medio 2410 hice la prueba en ubuntu 2410 y me funciona versión 1.git si me equivoqué en algo corregimos ahí está ya lo descargó cd perdón un ls ahí está un ls ok cd cd hyperland un nuevo ls aquí tenemos tenemos esto era un script de instalación los los archivos entonces vamos a copiar todo esto que tenemos aquí cp-r necesitamos la carpeta obviamente hyper slash la otra que necesitamos es ew slash necesitamos kitty kitty que le configure algo más yo utilizo algunos scripts sencillos way bar necesito configurarlo wofi también y w logout aunque no estoy seguro si funcione y unos wallpapers w logout y wallpapers y todo eso lo vamos a copiar en punto punto slash o en el punto config creo que eso eso es todo lo que necesitamos creo estoy verificando con mi memoria prodigiosa hyper kit creo que si eso es todo listo copiado y rein salimos y volvemos a ingresar y les muestro el resultado final super m ahora tenemos la cámara la notebook ok listo va de nuevo la explicación esto que está en la pantalla principal es ya la configuración final de hyperland en la parte de arriba tenemos la barra de way bar completamente configurada tiene al lado izquierdo un algo que dice menú si doy click aquí en menú aquí se abre eee wofi para lanzar aplicaciones podemos lanzar la aplicación que necesitemos no se ve muy bien pero ahora les voy a mostrar en la otra pantalla aunque en la otra pantalla no se ve casi todo aquí tenemos otro menú para apagar otro click este es un script sencillo que también hice con wofi ahí dice power off a ver si puedo eee hacer un zoom creo que eso es lo máximo que puedo lo estamos empeorando pero ahí ahí aparece un script adicional y esto que está aquí esta información esta se hace con eww si queremos abrir wofi con super y r también se abre wofi y ahí está con super ahora con super y enter se abre se abre kitty ahí está una lupa listo ese sería como tal la configuración ok ahí ya está un poco mejor creo ahora sí preguntas ahora sí ya está un poco mejor vamos ahora sí a .config damos un gear damos un ls entonces si voy a eww y doy un ls y tengo que ir a modificar un archivo que es con que w panes esto lo saqué de alguna distribución de linux ya no recuerdo el nombre pero por aquí decía título ubuntu linux entonces aquí le cambiamos el nombre y le debemos poner open suce open suce linux por supuesto voy a subir estos estos dos files con la configuración no van a tener que cambiarle esto unos dos files solo para open suce y aquí están los atajos de teclado si desean cambiarlo gofi realmente es algo sencillo nada más ahí está listo incluso se supone que ya directamente directamente se ha se ha cambiado pero ya no sé si lo llego a modificar a cambiar o a mostrar después me voy a perder no sé qué estaré mostrando se supone que se supone que ahí ya sin hacer ningún cambio ahí ya debe decir open suce open suce linux entonces cd punto punto bueno no sé si sea necesario explicar cada uno lo que hace cada archivo no sé cada uno digamos que lo ve lo ve lo revisa voy a subir estos archivos a al git lab pueden verificarlo recuerdo que lo que más me costó fue configurar esta barra de arriba de way bar que fue lo que más me costó recuerden que doble un logout esto está horrible se ve feísimo esto es doble un logout debo mejorarlo fue lo único que encontré esto lo hice con con que los paquetes nix pero funciona o sea hay que editarlo hay que mejorarlo solo que si no hacía el directo hoy se me olvidaba todo lo que había hecho listo entonces falta faltan las monas para eso vamos a utilizar azote super y r para lanzar wofi y aquí buscamos azote ahí está azote para que no tenga que preocuparse ubaldo si todavía está ubaldo le instale solo para ubaldo para que no tenga que dar comandos azote entonces aquí vamos a seleccionar el subdirectorio se ve bastante pequeño pero yo lo tenía en .config una lupa para que vean esto .config y yo tenía un solo wallpaper un solo wallpaper este de aquí y le decía aceptar hasta ahora estoy configurando el el subdirectorio de donde vamos a tomar las imágenes y esta mona que está aquí le decimos que va a estar es que la configuración del está 1920 dejémoslo aquí y le damos apply apply y nos pasamos al número 4 y no funcionó segundo super y 2 creo que no le di apply o si ah perdón voy a dejar esta misma acá tal vez ya no recuerdo si funciona o no funciona creo que me ha fallado ahora ahora sí ahí está una mona china especial para máquinas linuxeras con un resumen de new wall fetch instalamos hyperland y configuramos varias aplicaciones estamos arrancando con casi un giga de memoria ram de los 8 gigas de disponibles en este super poderoso computador toshiba satélite pro l740 es un computador del año 2011 o 2012 vamos a dejar aquí un historial de comandos de todo lo que hicimos el día de hoy history historial de comandos para hacer un resumen que empezamos más o menos desde el comando por supuesto todos estos comandos gracias a un álvaro los vamos a dejar abajo en la descripción entonces lo que hicimos al comienzo fue instalar las aplicaciones necesarias para la configuración git curl gim xfc screenshuter este por si lo necesitan simplemente dándole imprimir pantalla debe aparecer el screenshuter que es este es el que el que utilizo tunar creo que tunar también se lanza con super y me parece estoy seguro si con super y se lanza tunar y luego instalamos todas las aplicaciones que necesitan para configurar hyperland que es hyperland como tal waybar que es la barra que está en la parte de arriba wofi que es para lanzar aplicaciones wofi se lanza dando super y r un wofi es una aplicación para lanzar más para abrir más aplicaciones kitty que es el emulador de terminal que estamos viendo ww que era la aplicación que necesitamos para para que un con kisip es similar a con kisip quedó bastante una configuración muy sencilla ww ww es waybar y azote se utilizan para el fondo de la pantalla en definitiva también se podría utilizar variante pero no estoy seguro y es waylock es para bloquear la pantalla entonces si queremos bloquear la pantalla ya no recuerdo bueno creo que está como a unos 15 minutos algo así y el único detalle es que wlogout que también se utiliza para apagar el sistema para reiniciar el sistema lo tuvimos que instalar utilizando paquetes nix ese fue digamos el único el único inconveniente cuando esté disponible en arch en devian y en todos está wlogout no sé tal vez está en algún otro repositorio pero lo instalamos utilizando paquetes nix y luego hicimos una configuración mínima o básica y después utilizamos unos .files que los tengo por ahora en los repositorios de ubuntu de gitlab unos .files que utilizo de ubuntu pero esta configuración como tal la voy a subir y van a quedar todos los comandos listo por aquí dicen que desean que veamos un vtop clear vtop vtop un vtop set 52 grados centígrados sin pasta térmica recuerden 52 grados centígrados nuestro equipo ahí está funcionando debo ponerle unos ventiladores porque me está gustando el equipo ok señores entonces con esto estamos terminando 10 y 18 un directo de casi dos horas llevamos en este momento una hora 55 por supuesto vamos a dejar a recortar el video para que sea lo más corto posible gracias a don álvaro listo entonces muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz fin de semana para los vamos a ver